¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien en de lo mejor el día de hoy. Hoy tenemos sus experiencias paranormales. Recuerden que este video se trata así. Básicamente la dinámica es. Yo cuento tres historias en cada video. Estas historias ustedes me las mandan y ustedes me juntan en su mail imágenes, videos, audios, screenshots o lo que ustedes tengan para acompañar su historia. Y yo aquí lo cuento. Si ustedes de repente me dicen, oye mira, aquí está un video pero literal lo único relevante son los primeros 10 segundos, lo demás quítalo, yo lo quito. Yo hago lo que ustedes me digan. Si no quieren tampoco que yo diga su nombre, me dicen desde un principio, oye quiero que la historia sea anónima y yo así lo manejo. ¿Ok? Así que el día de hoy... ¿Se está moviendo? ¿O es mi impresión? Porque según yo se veía la puerta. Ok. Así que bueno, básicamente eso vamos a estar haciendo el día de hoy. Si ustedes se preguntan cuál es el mail para que ustedes me manden su historia, está en la cajita de descripción. Solamente ábrenla y ahí dice historias paranormales marijo. A ese me lo mandan y yo siempre rascándome la cara. Así que ahí. Ustedes me mandan un mail ahí con todo y yo aquí lo voy checando. ¿Ok? Antes de comenzar me gustaría dar una checada de energías aquí en el cuarto con mis varitas mágicas. Así que vamos a ver. Bueno, no son mágicas pues. Las tenemos que agarrar así. Pero siempre se me atoran y luego me dicen que me odian por eso. Creo que hay demasiada... Vean esta, la... Mía izquierda, creo que usted es derecha. Ok. A ver, ¿cómo les parece el video del día de hoy? ¿Cómo están las historias del día de hoy? Ustedes ya lo saben, las estaba leyendo aquí con ustedes. ¿Qué está pasando? No tengo idea. ¿Qué les parece si comenzamos ya? Recuerden seguirme en mis redes. Tengo Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. De hecho acabo de publicar un TikTok justo ahorita y recuerden que todos los TikToks que publico son casos que no subo aquí a YouTube. Así que si quieren ver más contenido paranormal, obviamente en mi TikTok van a encontrar mucho más. No tengo Kuwait ni nada. Solamente tengo TikTok. Si ven un Kuwait, si ustedes usan kawaii, kawaii como se diga, no soy yo. ¿Ok? Ok. Suscríbanse antes de comenzar, ya casi somos 900 mil fantasmitas. Y si se suscriben, les voy a dar dos plays chipiados y un gatito que habla. Y si les recomiendan mi canal a alguna prima, primo, amigo, amiga, conocido o quien sea que se pueda suscribir que le gusta este contenido, les voy a dar dos plays chipiados y dos gatitos. Ok. Ahora sí, vámonos directo con este video. Ok, fantasmitas. La primera historia es de Nico. Nico nos cuenta cómo fue toda la actividad que ocurrió en su casa desde que ella descubre que está embarazada. Esta no es la primera vez que yo escucho que alguien embarazada atraviesa este tipo de situaciones paranormales. Porque creo yo que es por la energía que cambia en ti. O sea, como, no sé, como que los atrae, no tengo idea. Recuerden que energías nuevas no importa donde sea, si traes hasta un perrito nuevo a tu casa. Si tú llegas a una casa, todo eso es una energía nueva para el ambiente. Y todo eso mueve las energías o los espíritus o lo que haya en ese lugar. Ok. Así que, Nico nos cuenta, ella es de Honduras, de Tegucigalpa. Y bueno, dice que aproximadamente en octubre del 2018, ella quedó embarazada. Ella de todos modos vivía en casa de su mamá. Ya unos meses después, hasta enero del 2019, es que se muda con su pareja a casa de su suegra, donde solo vivía su cuñada, su suegra, pues su pareja y ella. Todo muy bien. Su suegro pues iba los fines de semana y pues todo ok. Perfecto. Ahora, empieza, o sea, ella ya iba embarazada, obviamente, con su estado de embarazo un poquito más avanzado. Y es cuando empiezan a pasar estas cosas. Realmente es que su pareja, le decía a Nico, es que, ¿sabes qué? Nunca había pasado nada hasta que tú llegaste. Entonces puede ser que efectivamente, pues la energía como del embarazo en sí fue la que, pues activó. Si es que había algo por ahí, pero los ruidos eran constantes. Nico y su pareja se quedaban en un cuarto que estaba pegado a la cocina. Dice que literal tenía, pues así como la estructura de una ventana, aunque no era una ventana en sí. Bueno, así entendí. Que era como así como el hueco, estaba tapado con una cortina, pero no tenía así como, ya saben, la ventanita o el vidrio o lo que fuera. Solamente era como que la estructura de ventana. Entonces estaba tapado, por lo cual, pues escuchaban todo lo que pasaba en la cocina. Cuando era de noche se empezaba a escuchar, ay, ustedes ya saben, de hecho aquí tengo, fíjense, siempre estoy tomando o comiendo algo. Pero, o sea, no importa donde estés, esto, tú sabes perfectamente qué es o así, o sea, como que todo lo que es de cocina, tú sabes perfecto cómo suena. Pues así se escuchaba. Obviamente, pues no había absolutamente nadie en la cocina y ellos dos se quedaban así como, ay, qué raro. No les daba miedo, pero sí lo escuchaban, lo escuchaban todas las noches y pues, pues sí causaba un poco de curiosidad. Lo único que decía la suegra de Nico era que, pues, medio sentía como que había algo ahí en su cuarto. Que una vez vio sentado a su papá, que ya había fallecido, pero que ella decía que era un sueño. O sea, que ella estaba soñando, aunque para ella sí fue muy real, pero que fue un sueño y eso era todo lo que ocurría ahí. Ok, pasan los meses, obviamente nace el bebé y con la llegada del bebé ocurren todavía más cosas. ¿Qué ocurre? Dice que a pesar de que la casa era de un piso nada más, arriba no vivía nadie ni nada. Se escuchaba que parecía como si había ratones, pero no había ratones. Así, era un ruidazo, tanto así como pasos en la parte de arriba. No había nadie, obviamente. Lo de la cocina era siempre, tampoco había nadie. Dice que sentía como que rasgaban, o sea, como si arañaran la puerta de su cuarto cuando, pues, ya están todos dormidos. Incluso una vez dice que, pues, se queda el bebé dormido en sus brazos. Ella estaba sola en el cuarto y estaba como todo apagado. Obviamente el bebé estaba dormidito. Y de hecho nos manda una foto porque dice que ella empieza a ver, o sea, cómo se empieza como a formar una cara y sí le alcanzó a tomar foto. Y de hecho sí se ve la cara formada en uno de los muebles como que están allí enfrente. También cuando ella se quedaba sola en la casa, escuchaba cómo se abrían las puertas y se asomaba. Y efectivamente la puerta del cuarto de su suegra estaba un poco abierta. Así como, como esta, así, así, levecito y así de que, pues, ¿cómo? No hay aire, no hay nadie, solamente estamos el bebé y yo. Es obvio que nadie la abrió. Ahora empieza a ocurrir algo muy curioso también porque el bebé empieza a despertarse siempre. Dice que era un bebé súper tranquilo, que todo el día, o sea, se portaba súper bien, no llorón, ni nada. Pero entre dos de la mañana y tres de la mañana siempre se despertaba como si brincara y empezara a llorar, como si algo lo asustara. Y ella le había hecho, o sea, ella a mano recortado y todo, unos animales. Entonces esos animales, pues, se los pegó en la pared y al bebé le gustaban de día, pero de noche se les quedaba viendo así como que, ay, no, 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 no. Entonces ellos decidieron, pues, quitar los animales porque dijeron, pues, quién sabe en la noche, pues, les da miedo. Pero evidentemente eso no era. El bebé seguía asustándose, el bebé seguía como despertándose de golpe y llorando. De hecho nos mandó un video que dice que los primeros segundos que lo vea con atención, el video no se los puedo poner completo porque es su bebé bañándose. Yo la verdad lo vi y no encuentro qué es lo que tengo que ver. Ya saben que yo no soy muy observadora, que digamos, se los voy a poner más un fragmentito porque sí, efectivamente, solo son los primeros segundos, no todo el video. Y ustedes me dicen si ven algo o escuchan algo. Creo que tal vez hay que escuchar más de lo que hay que ver. Entonces, pues, vamos a ver el video. Mira, a ver. Ahora ya por último, dice que su bebé ya duerme súper tranquilo, ya creció un poquito más, pero aún así nunca se olvida de lo que pasó cuando el bebé estaba, pues, chiquito, recién nacido. Ok, ahora vamos por nuestra segunda historia que yo creo que es un tema de interés en muchos que son los benditos rasguños o moretones que nos salen de repente. O sea, de que te duermes un día, ya sabes, de que sin mascotas en tu cuarto, etcétera, etcétera. Y al día siguiente te levantas y sientes como ardor en algún lado. Y, pues, está el rasguño que tú dices, ¿cómo? Como el que yo me hice. No, no creo que se... Ay, no. A ver, ¿dónde está? A ver si se alcanza a ver. Aquí, miren. ¿Sí ven esa? Este rasguño que todavía no se me cura por completo. Ahí está la cicatriz. O sea, es todo esto, todo esto hasta acá. Creo que sí se alcanza a percibir un poco. Ese me lo hice cuando fui a explorar la hacienda abandonada, que no tengo idea cómo, porque ustedes pueden ver el video que siempre iba con la sudadera. Entonces, pues, ¿cómo me lo hice? ¿Quién sabe? Por eso es que este tema... Y mucha gente me escribe así de que, oye, yo también de repente me salen rasguños. Lo que dice Antonio era que, o sea, pues él está dormido en su cama, se levanta, siente como el ardor, dice que en el cuello empezó el ardor. Y como tiene así como poquito acné, pues fue y le dijo a su mamá, oye, ¿qué tengo aquí? Y que su mamá le dijo, ah, pues no, solamente son como unos granitos. Ah, ok. Puede ser como si no. Continúa haciendo sus labores, todo muy normal. Cuando vuelve a sentir el ardor, pues así como, ya saben, característico de que te acabas de arañar. Entonces él se fija y en la mano trae a otros dos, cuando pues no estaba haciendo nada que lo fuera a arañar. Y ya fue así de, hmm, ok, o sea, pasa otro ratito, él sin pegarse, caerse, rasguñarse con algo. Cuando siente ahora en el pecho como que algo le está ardiendo, o sea, se fija y ahora trae otros rasguños. Y dice, ¿por qué? ¿De la nada? ¿Cómo? ¿Cómo es que salen así sin yo haberme hecho nada? Bueno, entonces va con su mamá y le dice, oye, mira, y le dice, ay, sí, eso está bien raro. ¿Cómo aquella vez? Creo que, hmm, creo que por ahí le subí un TikTok, me parece. Que a mí en la espalda me apareció como un, así, un trancazo. ¿Cuándo fue? Algo hice, hmm, no me acuerdo qué hice, pero el caso es que el día siguiente amanecí con eso en la espalda, donde ni siquiera me alcanzaba. O sea, me tenía que tomar la foto así, ya saben, con el espejo y todo para poder ver qué era lo que tenía. ¿Quién sabe qué me habrá pasado? Así básicamente era lo que le pasaba a Toño. O sea, su mamá también le dijo, ay, qué raro, o sea, ¿de dónde salieron esos rasguños? ¿No habrán sido las perritas de tu hermana? Y él así de que, pues sí, mira, puede ser, ¿verdad? Porque a veces a la noche, pues, se suben a mi cama. Pero bueno, o sea, que te rasguñen y se te suban al cuello, pues yo creo que, pues, sí lo sentirías. Pero bueno, quedó así como de que, hmm, ok, pues, veremos, ¿verdad? Ahora, pasan unos días y dice que él dibuja cómics. Entonces, mientras estaba dibujando, o sea, no estaba haciendo nada, pues dibujando así, empieza a sentir el ardor otra vez en el cuerpo. De que otra vez estaban como saliendo esos rasguños. Este segundo día, ya que tenía nuevos rasguños de los que ya tenía un día antes, Sí, hizo memoria, porque dice, o sea, de esas veces como que sabes que te pasó algo, pero no puedes asegurarlo. Entonces, ahora sí haces diferentes cosas para asegurarte de que no te lo estás haciendo tú. O sea, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Toño decía que, ok, creo que son las perritas, déjame encierro. Que sí, tomó una siesta en el cuarto de su mamá, con las perritas estaban fuera, la puerta estaba cerrada y todo. Es decir, que no hubo perros adentro, mascota ni nada, que lo rasguñaran. Entonces, cuando él se levanta y se ve rasguños nuevos, es así de, ah. Y él ni siquiera tenía las uñas largas como rasguñarse. Aparte, son rasguños como de garras de animal, o sea, como podemos estar viendo en las fotos. No como tú que te rascaste y pues te arañaste sin querer. No, porque cuando, o sea, es diferente. Cuando tú te arañas, a lo mejor queda como la piel levantadita. Y estos son como rasguños así de una uña muy muy fina, como si fuera un gato. O un demonio. O algo por el estilo. Y le salen en diferentes partes del cuerpo. Entonces, ¿qué es? Miren, no sé. De repente, sí hay entes que lastiman físicamente. ¿Ok? O sea, como que son como más agresivos y rasguñan y aparecen moretones y muchas más cosas. Entonces, puede ser, ¿verdad? O sea, pueden ser muchas cosas. Pero, efectivamente, esto de los rasguños y moretones que aparecen de la nada no es un fenómeno desconocido en el mundo de lo paranormal. ¿Ustedes qué creen? Ok, ahora sí, vámonos con nuestra tercera y última historia. Y ella, esta es de Juliana López. Espero estar pronunciando tu nombre bien. Pero, bueno, ella nos cuenta que desde chica, lo que era ella y sus papás, podían tener como esta comunicación paranormal y tenían muchas experiencias paranormales. Es tanto que llegaron como a bloquear esta parte. O sea, ellos aprendieron a bloquear eso porque no importaba ya con quién estaban, se daban cuenta de esto. Y pues la gente no, o sea, no toda le gusta, ¿verdad? Hay una gente que sí se friquea mucho cuando llegan a pasar estas cosas alrededor de uno. Entonces, ellos decidieron como que bloquear esa parte. Pero todo empieza cuando Juliana tenía cuatro años solamente. Dice que, o sea, ella ya entendía muchas cosas de lo paranormal. De hecho, era muy muy unida a su bisabuela paterna. Tanto que, o sea, hacían un montón de cosas juntas y siempre estaban juntas ellas dos. Tanto que cuando muere su bisabuela, la niña sin que le dijeran nada. Porque realmente es que a ella le querían inventar el cuento. Ya saben de que, ay no, tu bisabuelita se fue al cielo y cosas así. Y no, Juliana ya sabía perfecto que su abuelita había muerto y no necesitaba que le dijera nada. O sea, ¿cómo sabía? ¿Quién sabe? Pero ella ya lo sabía y ya lo entendía y todo. O sea, no era necesario el cuento de que bla bla bla. Total. Entonces, pues bueno, ya había muerto su bisabuela. Y todavía era en ese tiempo. O sea, que estaba pequeña. Y estaba en casa de su abuela. Es decir, hija de su bisabuela. Y ahí estaba con sus papás. Y a ella le gustaba jugar en los cuartos. Entonces su papá pues le decía, ok. O sea, si juega. La única regla es que como era una casa muy muy antigua, cuando tú cerrabas la puerta solamente se podía abrir por dentro. Porque era... Aquí nos va a dejar una foto. Dice que la cerradura estaba como por dentro. Es decir, que si la cerrabas por fuera estaba muy cañón a abrir. Entonces esa era la única regla. Que si ella estaba jugando en uno de los cuartos, no cerrara la puerta porque era muy difícil abrirla. Y ella así de que, ah, ok. Pues sí, yo lo entiendo perfecto. Pues no le voy a cerrar. No me quiero quedar encerrada aquí. Bueno, entonces estaba su mamá, su papá y sus abuelos ahí en su casa. Y ella estaba jugando en uno de los cuartos. Tenía la puerta abierta como siempre se lo indicaban. Y todo muy bien. Ella estaba con sus muñecas. Y todavía su mamá como que pasó así a... Pues a revisarla. Todo muy bien. Ok, bueno. Y siguieron allá en lo que estaban haciendo porque estaban haciendo algo. Se escuchó un cerronzote de puerta. Súper fuerte. O sea, dice que pues fuerte. Y aparte las puertas de antes pues están bien pesadas. O sea, bueno, de madera, madera. Súper gruesa. O de fierro muy pesado. Entonces escuchó un cerronzote. Su mamá deja lo que está haciendo. Va a ver. Y empieza a tocar la puerta. O sea, pues para que Yuliana abra. Y cuando está así, cuando está cerca de la puerta, se da cuenta que Yuliana está hablando con alguien. Entonces su mamá pues se asusta porque dice, alguien se metió. Porque además su abuelo siempre dejaba la puerta principal abierta. Así se acostumbraba antes. O sea, como que no había tantos robos y así. Y en las ciudades chiquitas o pueblos chiquitos se acostumbraba a tener las puertas abiertas siempre. Entonces dijo, ya se metió alguien y está ahí. Entonces pues se desesperó toda. Y empezó a hablar a su papá. Así de que, ay, entonces están los dos. Abre, abre, que no sé qué. Total, tumban mejor la puerta. Porque pues no. O sea, Yuliana dentro del cuarto decía, es que el señor no me deja. Y es que el señor no me deja. O sea, abrir la puerta, pararse a abrir la puerta. Entonces pues ellos desesperados, pensando que ahí había un señor, pues tumban la puerta. Entran y ven que ella está solita así. Pues en el piso, con sus muñecas, como estaba desde un principio. Y sus dos papás y sus abuelos así de que, a ver, a ver, a ver. Empiezan a buscar todo por todos lados. Pues no había nadie. Y sí le dijeron, a ver quién estaba aquí. Y dice que su mamá tenía una manía de dejar la cama así. Pero perfectamente bien, así bien tendidita. De que ni una ruga ni nada. Que le daba el sopón si había una ruga. Y entonces, curiosamente, como era uno de los... O sea, como la casa estaba vieja. Los colchones de las camas también estaban viejos. Entonces de esos de donde te sientas, ahí se quedaba la marca. Pues así estaba. Y hasta la colcha y eso estaba arrugado de que ahí hubo alguien sentado. ¿Quién? ¿Quién sabe? O sea, no había por dónde se pudiera salir. Checaron la casa, todo el cuarto, bajo las camas, todo. No había nadie. Pero Juliana estaba segura que había estado con un señor que le decía algo. Y que se sentó a verla jugar ahí en ese periodo de tiempo. Que no fue nada. Su mamá le decía, a ver, ¿viste un señor? Y Juliana así de, sí, sí vi un señor. A ver cómo es. Y que dijo, o sea, que le dijo así. Que era un hombre alto, grande, fornido, todo vestido de negro. Que no podía ver su cara. Y tenía un gorro negro grande como lo de los vaqueros. Entonces, pues llevaron, o sea, aquí les da esta descripción al hombre famoso del sombrero. Que se aparecen un montón de lados en todas partes del mundo. Hay avistamientos de este señor. Ok, entonces pues esto ya pasó hace mucho tiempo. Juliana ya crece, ya es adolescente y demás. Va, o sea, y ya no había visto al señor del sombrero. Entonces va a un viaje, ya saben, escolar y todo. Tienen un accidente. Afortunadamente a ellos no les pasó nada porque iban en un autobús. Pero las personas que se les atravesaron y checaron con el autobús de ellos fallecieron todas. O sea, sí estuvo fuerte el accidente. Pero como ellos iban en el auto más grandecito, no les pasó nada. Más bien fue a la otra familia. Pero ella como que quedó muy impresionada. O sea, con el accidente, digo, es lógico. Y dice ella que se sentía muy culpable de no poder haber ayudado a la gente del coche. Entonces a raíz de eso, como que este señor vuelve a aparecer. Y vuelve a aparecer. Es decir, que como si había como muertes alrededor, pues se volvió a ser presente. ¿Por qué? Porque empezó cuando fallizó su bisabuela y ahora que ella vio que murieron estas personas, volvió a aparecer. Incluso, como les comenté desde un principio, sus papás también veían. Su mamá llegó a verlo ya que ella era grande y ya que, pues, o sea, lo volvió a ver. Y esto lo veía seguido, les digo, cuando había alguna muerte cercana. Entonces ella realmente se preguntaba, ¿es que la muerte me anda siguiendo o qué? Y pregunta que si a alguien le ha pasado lo mismo. O sea, díganme en los comentarios, yo creo que a muchos les ha tocado ver al hombre del sombrero, ya sea de reojo, ya sea... O sea, hay gente que se lo ha topado así, como persona física, así como ella. O que lo ven de reojo, así, pero es súper, súper característico el sombrerote. Así que díganme en los comentarios. Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les guste mucho y, pues, que les hayan gustado estas historias. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente videito. Recuerden que los espero en mis redes. Y, pues, suscríbanse aquí para, ya saben, los quiero mucho. Y nos estamos viendo al siguiente. Besitos. Bye, bueno.